... ...de la Feria de los Pueblos, una feria a la que nos gusta asistir... ...además gracias a la invitación de Jaén, que nos ha ofrecido el espacio de forma gratuita... ...para que estemos estos tres días promocionando nuestra ciudad en Jaén, en Liceja... ...en el recinto ferial de Congreso. Y es una feria para nosotros interesante, porque hay distintos tipos de ferias... ...en las que existe Linares, una para atraer gente de fuera de la provincia, turistas a nuestra ciudad... ...y luego esta feria que mueve todo el turismo anterior, todas las personas... ...hay que tener en cuenta que hay más de 600.000 habitantes en la provincia... ...que se desplazan en pequeñas estancias y cortos viajes... ...y es muy interesante que conozcan nuestra feria, además un perfil... ...que son personas de turismo senior, también muchas asociaciones de todo tipo... ...culturales especialmente, que viajan además en grupo, también el turismo familiar... ...todo una oportunidad para nosotros muy buena, para que ellos conozcan... ...qué puede ofrecer Linares y que pueden visitar cuando vengan a nuestra ciudad. Bueno, yo siempre comento que Linares se diferencia mucho de otros destinos... ...tú sabes que va a ir a Uy de Baez, se va a encontrar Renacimiento... ...sabes que va a ir a Jaén y encuentra castillos... ...pero Linares ofrece cosas diferentes, tiene el conjunto arqueológico de cástulos... ...ahí tenemos la gafa realidad aumentada, todo lo que hemos trabajado en 3D... ...junto con Forum MMX y bueno, le llamo mucho la atención... ...porque es una forma, es increíble el saber que hay mucha gente de la provincia... ...bueno, incluso de Linares que no conocen castos, ¿no?... ...es una forma de atraer y se quedan impresionados al decir... ...bueno, esto es tan Jaén, esto es tan Linares... ...pues eso es el escaparate que nosotros necesitamos... ...y luego pues se vende el campo de golf... ...el único campo de golf que hay en la provincia... ...también vendemos nuestro producto taurino... ...también productos artesanales, vienen con nosotros 5 empresas... ...Gachisanía, que es una asociación de artesanos y artesanas de Linares... ...que además han trabajado con nosotros los Juegos Ibero-Romanos... ...de Cástulo, con ese mercado artesanal, también en Navidad... ...la cerveza Arcanas, además de fabricación artesanal... ...que son Medin en Linares, hecha en Linares... ...y bueno, tiene su escaparate, también la asociación del mercado de abasto... ...tiene un espacio aquí, entre Aromas, que es una empresa... ...que tiene jabones y productos elaborados con aceite de oliva... ...hemos intentado pues unir esfuerzos... ...entre la parte institucional y empresa... ...para dar esa imagen que queremos de nuestra ciudad.